Buenas tardes a todos. A todos los estudiantes y personas antiguas, es una primera vez en Colombia y en nuestro país es increíble. Habéis demostrado que la paz es posible. Estoy convencida de que la salud pública es clave en este camino para la paz. Y ahora voy a ir a una lengua que puedo maestrar un poco más fácil, pero prometo aprender español. Pero prometo que alguna vez lo haré despagado. Como ustedes escucharon, soy de Ginebra y yo le enseño a muchos estudiantes. Y me encantan los estudiantes de todas las edades porque nosotros somos siempre estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la salud pública, la salud global y sobre los retos de la salud mundial. Y como soy un profesor, a veces puedo ser un poquito aburrida. Si hablamos sobre la salud pública, es un poquito más recogida en sí misma que la salud global. Y a ambas les gustan los aspectos interdisciplinarios. Me gustaría también que ustedes tengan otro concepto de la salud pública. Es un concepto de la salud planetaria. La salud planetaria definirá en lo que nosotros vivimos y en lo que nosotros estamos. Es un concepto de la salud pública. Es un concepto de la resistencia antimicrobial. Antimicrobial. Es un concepto de la salud pública. Es un concepto de la salud pública. cómo nosotros tratamos a los animales, cómo nosotros tratamos nuestros alimentos y la salud humana. También tiene que ver con cómo nosotros manejamos nuestro ecosistema y cómo plantamos la tierra. De esa manera la salud planetaria se está mirando en la salud global como una parte de las ciencias de la salud. Y la salud planetaria mirará cómo protegemos a la gente y cómo protegemos los sistemas. Y ahora como profesor les voy a mostrar una gráfica aburrida, la cual tiene un fondo rojo en los lados. Pero si no, vamos a hablar de la parte roja en esta gráfica. Y esto significa que la salud global se está colocada en el mismo nivel como los mercados globales, o las comunicaciones globales o el ambiente global. Y podemos ver que la salud pública se cuesta en el nivel de los mercados globales y existe un cambio de medio ambiente global. Y la gente no piensa mucho en los aspectos que nos mantienen saludables. Y ellos siempre sorprenden que nosotros, las personas públicas, también hablamos sobre el tráfico. Ese es el tráfico en Geneva cada día a cinco o'clock. Gracias. 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 Y, como ustedes saben, los sistemas de salud de todos los países a través del mundo consumen casi el 80-90% de todos los presupuestos. Mientras que la parte que nos mantiene saludable solamente obtiene del 10 al 20%. Como ustedes bien saben, yo estoy representando aquí la Federación Mundial de las Asociaciones de Salud Pública. ¿Y qué es la Federación Mundial? Nosotros somos como la sombrilla que organizamos más o menos unas 100 asociaciones de salud pública de diferentes naciones. Así que representamos más de 5 millones de personas de salud pública. Tenemos otras asociaciones asociadas. Y quiero destacar especialmente la Federación Internacional de Estudiantes Médicos. Nosotros también representamos muchísimas otras asociaciones mundiales, pero especialmente vamos a hablar de las asociaciones de estudiantes. Y nosotros hemos decidido también como parte de la Federación Mundial de un estudiante joven que haga parte del personal. Y tenemos, como dije, también otras organizaciones como el ambiente internacional, como el epidemiologista internacional, pero también, abajo en la lista, las escuelas, porque también son importantes para nosotros. Dentro de las organizaciones que ya les dije que nosotros tenemos, está también la Asociación Internacional de Epidemiología, las Asociaciones de Salud Pública Internacionales, también la Federación Mundial de Instructores de Academias. El mundo es grande y grande, así que tenemos subgrupos en regiones del mundo. Y ustedes saben que el mundo es muy grande y de esa manera nosotros tenemos como subregiones a través del mundo. Y creo que la más activa y dinámica organización regional es ahora la Organización de las Américas, de la región americana, y especialmente activas son los países latinoamericanos. Y ustedes tienen aquí el presidente de Panamá y la Asociación Colombiana está teniendo su conferencia en Bogotá. Y de las asociaciones más activas que tenemos a través del mundo, están especialmente en las Américas. Aquí tenemos al Dr. Clau, es el representante de la Asociación de Panamá. Y por supuesto también la Asociación de Colombia, que es muy activa. Así que si nosotros hablamos de la salud pública global, es como lo que estamos viendo, muy complicada. Pero nosotros vemos que la salud pública a nivel global está dando la vuelta, está en un punto que va a dar la vuelta. ¿Y por qué decimos esto? Primero de todo, tenemos mucho más participantes que hace cinco años que participan con nosotros. Y ellos actúan en la salud con una legitimidad muy dispersa. Por ejemplo, solamente hablando de SIDA. Nosotros vimos que había más de 60.000 organizaciones no gubernamentales en el 2007. Nosotros también vimos un cambio de poder en los gobiernos de salud. Nosotros también vimos un cambio de poder en los gobiernos de salud. O las organizaciones no gubernamentales grandes. Tienen una muy importante influencia sobre la salud. De la misma manera, vimos cómo hay otras partes que tienen una gran influencia sobre la salud, como por ejemplo la propiedad intelectual. De la misma manera, hemos visto cómo ha habido más acción en la salud global. De la misma manera, hemos visto cómo ha habido más acción en la salud global. Mientras que al mismo tiempo, estamos viendo una globalización de los estilos de vida. Y también nos hemos dado cuenta de que el sector de salud es una de las grandes industrias a través del mundo. Por ejemplo, en Suiza es casi 40% del PIB. Y también sabemos, y ustedes lo saben mucho, que la salud es crucial para la estabilidad política de los países. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando del aspecto individual y también del aspecto de la sociedad. Estas personas no podrían caminar tranquilamente. Estas personas no podrían caminar tranquilamente. Entonces, la salud pública, lo llamamos de la Federación Mundial de las Asociaciones, la salud pública. De esta manera nosotros llamamos a la salud pública desde la Federación Mundial de las Asociaciones, la salud pública. Para asegurarnos de que tenemos un acercamiento holístico a la salud. Y esto incluye los hogares y la producción. Pero cuando queremos ser inclusivos, llegamos a los gobiernos que han fragmentado los budgetos y ministros. Pero las dificultades es que nosotros vamos a la fragmentación de las agencias, de los gobiernos y los presupuestos. Y así tenemos que encontrar nuevas formas de que estas agencias trabajen juntas. Y cómo hacerlo, la Federación Mundial propone un acercamiento. En este acercamiento llamamos la Carta Global para la Salud Pública. En este acercamiento, la Organización Mundial quiere trabajar unida. Y queremos, en el contexto de las Asociaciones Mundiales, la salud pública. Y nosotros queremos redescribir lo que es la salud pública. Y este Carta se presentó en la Asamblea de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia en 2016. Esta Carta Global fue presentada en el 2016. Nosotros propuse una acercamiento comprensivo. Y esperamos que esta herramienta mejore la visión mundialmente. Y sabemos que no es fácil coordinarlo en los gobiernos nacionales, pero incluso en las agencias de la ONU tienen problemas para trabajar juntos. Por ejemplo, la agencia de salud y la Organización Mundial de la Salud tomaron un largo tiempo para hablarse entre sí. Pero ustedes saben que el trabajo en equipo es difícil. Así que nosotros tratamos de traer un sentido de integración en una política práctica. Y vemos que la sociedad civil tiene un rol para abogar basados en la experiencia de campo. Por ejemplo, hemos hecho un monitoreo de las políticas. Nosotros vemos como las MDGs como la vieron los empleados de salud pública. Y pueden imaginar que eran diferentes de los documentos oficiales de los gobiernos. Nosotros creemos que podemos trabajar con una política de diálogo con nuestros amigos de la ONU como la Organización Mundial de la Salud. Nosotros podemos hacer campañas en contra o a favor de una salud global. Actividades que no nos gustan o no, como los acuerdos internacionales que nos preocupan. Acuerdos internacionales de los cuales no estamos de acuerdo pero nos preocupan. Y debemos de construir la capacidad de abogar. O sea que estos retos que tenemos adelante. ¿Cómo podemos tener este trabajo integrado? Porque nuestras metas globales de justicia, de justicia, de justicia, human rights, democracia, environment and health. Y sabemos que no tenemos un gobierno mundial. Pero tenemos una manera de una gobernación global. La gobernación global se ve como la forma en la que los temas son gerenciados. En la esencia de un gobierno global. Y por eso es por eso la gobernación global incluye actores como estados, pero también otras organizaciones regionales y internacionales. Por eso un gobierno global tiene que ver directamente con actores que incluyen dos estados, lo mismo que organizaciones regionales e internacionales. Pero entonces tendremos muchos problemas. Los pasivos del gobierno global. No tenemos una jurisdicción o una autoridad con poder para tomar acciones. Y no hay un incentivo para colaborar. Y nosotros también tenemos como un espacio de participación. Porque siempre pensamos que es el gobierno que trabaja juntos. Y esto deja la sociedad civil fuera de la puerta. Y también tenemos el frío que los poderes económicos en su modelo neoliberal que debilita los esfuerzos del gobierno del manejo. Porque ellos en sí son actores. Un ejemplo, la industria de la tabaco. Ustedes saben la convención del tabaco. Muchos países lo han firmado. Y empezaron a implementar medidas anti-tobaco. Y empezaron a tomar medidas en contra del tabaco. Y empezaron a tomar medidas en contra del tabaco. Son medidas típicas de la salud. Y empezaron a tomar medidas en contra del tabaco. Pero Philip Morris. Pero Philip Morris. Comenzó a demandar a estos países. Los gobiernos. Y el caso más importante fue suing el gobierno de Uruguay. El caso más importante es Philip Morris demandando al gobierno uruguayo. Y ellos hallaron un sitio donde pudieron demandarlo en el Banco Mundial. Y le pidieron al gobierno de Uruguay para pagar 25 millones en compensación. por haber pasado medidas en contra del cigarrillo. Pero creo que no tenían el presidente correcto en Uruguay. Tavar Vasquez, que es una persona que luchamos. Pero ellos se encontraron con Tavar y Vasquez, que es una persona que luchamos. Y en este caso podemos decir que, felizmente, Philip Morris perdió esta demanda. Así que ustedes pueden ver que los gobiernos de los países van defendiendo también de un buen gobierno. Otro ejemplo de un gobierno mundial que me gustaría que vieran. Es el hecho de que, ¿quién en la sala ha tomado un avión? ¿Quién ha viajado en un avión? ¿Quién ha viajado en un avión? Y trabaja muy bien, con pocos accidentes. Y es una gran cooperación que nosotros vemos detrás de esto. Así que, para mí, es una prueba de que podemos tener un gobierno mundial. Gobernanza, no gobierno. Sí, gobernanza. 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 Gobernanza es diferente de gobernanza. Sí, gobernanza. Oh, mi español. So, in our Global Charter, and I come back to the Global Charter, we ask for political engagement because health is a global political issue. Nosotros estamos pidiendo un compromiso político porque la salud es un tema político. We ask for advocacy and including the education of the public, not only education, the education of everybody. Nosotros estamos pidiendo por la advocacy de la educación y de todos. And to do so, I said we consider it a cool toolkit. Y considerando eso, pedimos una herramienta. We have enabling functions. Nosotros tenemos unas funciones. And these enabling functions are capacity, information, advocacy and governance. Y esta es una capacidad de educación. You are here in the best place to talk about education. Ustedes están en un buen sitio para hablar de educación y capacidad. But I think more importantly is, for example, to educate our politicians. Lo más importante, yo creo, es que eduquemos a nuestros políticos. Or our ambassadors. O a nuestros embajadores. So, when we say education and capacity, we consider it a very large topic. Asi que cuando nosotros decimos educación y capacitación, esto es un tema bastante grande. Then we say information is one of the important factors. Y decimos que la información es uno de los factores más importantes. This means data, quality data. Esto quiere decir calidad de información. But also access to quality data. Pero también exceso de calidad de información. Exceso, el acceso. El acceso a la calidad de información. And access for all who need the data. Y acceso para todos los que necesiten la información. It is only with good data that we can do advocacy. Es solamente a través de una buena información que podemos abogar. And advocacy is the topic in its own and has to be learned and learned also in schools. Abogar es un tema que nosotros podemos aprender. And our last and aim of function is governance. La gobernanza. And our charter, if you want to go, is published in the European Journal of Public Health. And there you will find more background information. But I would like to say with you. What can we do, students, younger professionals. People who still feel young like myself. In getting this world a better, safer, more inclusive, healthier place. So the elements of advocacy. Are 10 points if you want. First of all, you have to create a sense of urgency. My problem is urgent. First of all, you have to create a sense of urgency. Then you have to create a guiding coalition. Alone you will not make it. Usted solo no lo va a lograr. And then you have to have relationships. Después usted debe de tener relaciones. For example, with journalists or with politicians. And then you have to develop a vision of how you want to change things. And then you have to communicate about the change you want to see. Después usted debe de comunicar la visión que usted desea ver. And communicate that there are buy-ins, positive things for those whom you talk to. And then you try to get more people in power, more people behind your idea. Después usted debe de darle más poder a la gente que está detrás de la idea. And in advocacy you have to be opportunistic. De la misma manera usted debe de ser oportunista. For example, some politician changes and you see one coming, you know, you say, this one I will try to get done with you. For example, algunos políticos que quieren generar ganas a término corto. And you have to get step by step short term wins. And you should never give it up. Because it is a long way to incorporate changes in the culture. Porque es una forma de incorporar cambios en la cultura. I will give you one example that happened in Australia. And they wanted to have food labeling. So that people can easily see this is good for my health, this is bad for my health. And not take two glasses out, get the fine print written and so forth. No, easy. Y no tener que mirar la letrita pequeña con una lupa. And their idea of the health labeling. Y la idea de ellos de una marca de los alimentos. De esta manera ellos desarrollaron un cambio de visión. Ellos deseaban tener una marca de las luces del tráfico. También fue apoyado por un reporte científico. Pero, más sin embargo, fue rechazado por los ministerios. Así que tuvieron que reempezar un nuevo cambio de visión. Así que ahora ellos trabajaron con la industria y el gobierno. Y ellos propusieron otra marca. Y ellos propusieron otra marca. Ellos hablan con todas estas compañías que producían alimentos que tienen muchos azúcares. Como muesli y otras. Y ellos sabían que tenían un tiempo muy corto y deberían estar listos como para junio. Y luego, ellos querían ser aprobados por todas estas compañías. Incluso por las grandes compañías que producen mucha obesidad. Incluso por las grandes compañías que producen mucha obesidad. Incluso por las grandes compañías que producen mucha obesidad. Y así que ellos propusieron, no por el tráfico, sino por el rato. De esta manera, ellos no propusieron que fueran medidas con letreritos, sino con estrellas. Como la rata de hotel, por ejemplo. Estrellas, cinco estrellas. Por este estilo. Y esta obra fue aceptada. Y esto fue aceptada. Ustedes ven aquí que una ensalada verde obtiene cinco estrellas. Pero otros alimentos obtienen menos estrellas. Entonces, para resumirlo, siempre existe un largo camino para que algo se logre. Ustedes deben de planear. Ustedes deben de planear. Tienen que tener las políticas. Tienen que tener algunas veces pacientes. Y ustedes deben de ser oportunistas cuando vean una oportunidad abierta. Y yo creo que todos los que deseamos que este mundo cambie, nosotros debemos de ser persistentes. Y casi siempre nosotros todos pensamos que todo va muy, muy lento. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Y, como soy una persona francísima, me gustaría compartir con ustedes un poco. L'avenir. Yo creo que es un poco más. En inglés, el futuro no es algo que yo debo sobrepasar. No estoy siguiendo el futuro. Estoy haciendo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.